de la salsa en el occidente venezolano Tereo Caribe Tereo Caribe Tereo Caribe Un recorrido musical con los mejores ritmos afrocaribeños y tropicales Y aquí está la salsa Sí, amigos salsómanos Con la música super bomba Especial para todos ustedes Aquí estamos en los dominios de la salsita Estoy viviendo un sueño A partir de este instante Y hasta el final Te invitamos a que te concentres En la salsa Aquí está el comienzo feliz Para un saoco al estilo de El ateo de la guaira Chuito ¡Gracias por ver el video! Yo sé que tú, mi amor No podrás olvidar Los besos que te di En tu boca sensual Aquel caraca estoy Pensando solo en ti Y tu linda mujer Nunca piensas en mí Te pido por favor No vayas a olvidar A este negrito que Siempre ha de recordar Siempre ha de recordar Tú me recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás Siempre ha de recordar En tu boca sensual Linda mujer 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que son amigos de Imaginación 96.1 Les habla Luis Pérez, director del orquesto Dimensión Lutina de acá de Caracas Lo espero este sábado en Estéreo Caribe Nada más y nada menos que Chubo con su maestro Un saludo, queridos salseros Bueno mis queridos amigos de Estéreo Caribe Un saludo de Estéreo Caribe al maestro Luis Pérez En el año de 1972 en la cervecería La Distinción del Rosal Donde Oscar de León con otro grupo, otros muchachos Dieron vida a lo que se conoció como el Clan de Víctor y la Dimensión Latina Lanzando su primera producción en el año 72 Como Pensando en Ti Luego a través de los años hasta el año 76, 77 Que se separa Oscar de León Para hacer su vida en solitario Y ser el sonero del mundo Y aparece Argenis Carrullo Aparece Andy Montañez A formar esa dupla con la Dimensión Latina Y otros cantantes que se fueron sumando Y a partir de 1987 Se suma a este el maestro Luis Pérez Que adquiere todos los derechos Que representa la orquesta Dimensión Latina Para nosotros, como lo dije al comienzo Es un placer traer a estos micrófonos desde Caracas En directo y en exclusiva para Estéreo Caribe Al maestro Luis Pérez Bienvenido maestro al Malecón de la Salsa Bienvenido a Imaginación 96.1 FM Bueno Chubo, buenas tardes Un placer para mí y a cargo de Caracas Salir por esa prestigiosa programa Estéreo Caribe Estoy escuchando que ya tiene 17 años Y ojalá que cumpla muchísimos años más Como lo dijiste Pues estamos asumiendo esta gran responsabilidad Que nació hace 43 años La Dimensión Latina Maestro, me imagino que son muchas las satisfacciones Muchas las alegrías que ha vivido al frente de esta agrupación Desde el año 87 Agenda pautada Hemos visto a través de lo que hemos revisado En nuestro trabajo de investigación Que usted ha ido en gira por Europa Ha ido en gira por Sudamérica Cuéntanos un poquito de esta experiencia Con la Orquesta Dimensión Latina Bueno sí, la Dimensión Latina Fue y me tuvo a mí el honor De llevarla por primera vez A una orquesta venezolana de salsa A Europa A tierras muy lejanas Y donde nunca habían visto una orquesta de salsa Me acuerdo que nuestro representante de Nueva York A Berlino Pozo Y Campa del Cance Y Rafa y Mercado también Que fue mi amigo personal Me dieron que cómo había hecho yo Para haber llegado a Por ejemplo a ciudades como Genova, Italia, Milano Etcétera Entonces Bueno fue una experiencia Tremenda, querida Etcétera Y bueno Fue un orgullo Porque fue la primera orquesta de salsa De toda Latinoamérica y del mundo A empezar esa tierra Hace ya como 26 años aproximadamente Y luego pues hemos seguido También hemos ido A parte de Sudamérica Donde nunca habían visto una orquesta de salsa Como por ejemplo Bolivia Chile, etcétera Y bueno Esa es una experiencia Realmente bonita Comprometedora Y como una especie de un reto Porque tengo anécdotas impresionantes La última vez que fuimos en Italia Me acuerdo que Exactamente en la ciudad de Rímini Richoni Es como decir En zona de verano En Europa Muy turístico Y me acuerdo que toda la gente Llevaba el traje largo Este Y O sea O sea Automóviles muy lujosos Los hombres de traje Y corbata Y me acuerdo muy bien Porque cuando Salieron a bailar Toda esa gente Con la dimensión retina Este Decían que era como decir La Que era como decir La La Era como bailadores De un gran salón De un gran salón De bailadores del 23 de enero Ajá De bailadores De De Cali Colombia Que bien Que yo mismo no lo podía creer Que bien Que bien Por eso es una experiencia Pues Anécdota Impresente Si Maestro La La salsa venezolana Indudablemente a partir del año De la década de 60 Gracias a A ese Trabajo que hizo Fidias Escalona Que hizo el propio Federico Betancur Y sucesivamente Los tetos que aparecieron Esa salsa de ese momento Y esta salsa de hoy ¿Cómo la ve usted? ¿Hay gran diferencia? ¿Qué Que ¿Cómo ha evolucionado Esa salsa de los 60 En comparación a esta salsa Del 2014? Bueno La diferencia Es absolutamente Distinta La época De Palmieri Por lo menos A nivel Nacional En nuestro Sexto Juventud Federico En su combo Los calvos Las estrellas Latina De la cual yo fui Director Antes de la dimensión Latina Que me acuerdo Que el picacento De la dimensión Latina Era Pensando en ti Que su compositor Era ese Porque no me está Olvido Cheo Palmar Que después Lo grabaron Los satélites Y lo pegaron A Nueva York Y finalmente Lo grabó La dimensión Latina Como sencillo Y así se dio Para hacer La dimensión Latina En Venezuela Pero era una Tarta Concretamente Diferente Era la época De la Sonora Matancera De ese texto Yo de Cuba Donde cantaba Este Campa de Cáncer Cheo Peliciano Y yo viví Toda esa Salsa Que es Completamente Diferente Y ahorita Pues hay una Salsa Que es como De generaciones De generar Y no De generaciones De generar Que si Salsa romántica Salsa Casino Si la dividieron Salsa Esa es la Salsa Esa es la Salsa Esa es la Salsa Y me acuerdo Muy bien Porque en Caracas Toda la vida Ha dominado La Salsa Y éramos Pues la época Con aquella En el metalo De mango Con panieri Este es Este con juventud Con la cárcel Etcétera Etcétera Como desvirtuado Mucho Y entonces Ha venido Este ritmo Que no son Del Caribe Y que Pues obviamente Pratencan Violentamente Contra nuestra Querida Salsa Caracas Sigue siendo Gracias a Dios Saltera Pero con los Cuatro costados Se mantiene Pero sin embargo Este Hay muy poco Grupo Hay muy poca Juventud Pues este Como le digo Interesada Pues en la Salsa Entonces Nos contuvamos Con músicos Pues no No es como fácil Y ahí voy yo Maestro Muchísimos músicos Por lo menos A nivel de cantante Sonero Etcétera Eso es como Una especie De especie En extinción Entonces Se le apuesta Mucho Por buscar Un talento Y eso Por lo menos Particularmente Yo Me la paso Apoyando Un grupo nuevo De Salsa Todo lo que se puede hacer Enseñándolo Adentrándolo Asesorándolo Dándole trabajo Poniéndolo A participar Al lado de uno Etcétera Pero por supuesto Que tiene razón Es un cambio Total Y práctico Que ha subido La Salsa En estos últimos 50 años Pero indudablemente Es Salsa Por donde quiera Que se le mire Usted ha tocado Algo importante Habla de las nuevas generaciones Nosotros que estamos En ese Que vimos nacer Todo lo que es La dimensión latina Yo lo dije al comienzo Prácticamente Puedo hablar De la primera etapa Que es hasta Oscar de León La segunda etapa Luego cuando comienza Andy Argeny Los otros que se le suman Y esta tercera etapa ¿Puedo hablar De etapas De la dimensión latina? Bueno si Por supuesto La primera etapa Yo la vivía Pero era integrante De la dimensión latina Porque Usted formaba parte de ellos Que en Caracas Era un medio Un real La lisa Yo iba a la distinción Y si veía El grupo Que la primera vez Que tocó Como la dimensión latina Le pusieron una cartulina Con un marcador afuera Claro La dimensión latina Dos corneticas Y eran cuatro micrófonos Bueno Y los Los jugadores De aquella época ¿No? Y pues tocaban Puro palmieri Y pues puro pocito Tipo cesteto Algo así Puro palmieri Y puro trombones Y los arreglos Pues buenísimos Desde aquella época ¿No? Este Obviamente Luego pues Pasó lo que pasó En el sentido De que el grupo Pues se me echó En el corazón De Venezuela Como un ritmo O un swing Este Un Lo que se llama Un estilo original Completamente original Que no se parecía Absolutamente A nadie En el mundo Pero Después viene La otra etapa Que es a la salida Pues de Oscar Cuando ingresa Este monstruo De la salsa Mi amigo personal Andy Montañez Andy Y obviamente Pues ahí también La dimensión Sufre un cambio Completo Del Borgo Montes No de la época Exacto Ya es otra cosa Y por supuesto Se retoma Un poco luego Con el ingreso De De Del volcán De América Como se llama De nuestro gran amigo América Rubio Y en esta nueva etapa Por llamarla así De estos nuevos 30 años Lo que se ha hecho Es retomar 100% Todo lo que se hizo Y preservarlo Lo que se hizo Hace 40 años De hecho La orquesta En la actualidad Es dirigida Por Carlos Guerra Uno de sus fundadores Y dentro De los cantantes Del estado de cantantes Está Este Jimmy El hijo de Oscar de León Ah está con usted Vamos Su cantante Porque se inició Con nosotros Hace 20 y pico de años Tuvo Mucho éxito Por el mundo entero Claro Haciendo todo el repertorio Que hace su papá Oscar de León Y en la actualidad Pues está con nosotros Nuevamente Entonces la dimensión Latino en esta nueva etapa Por llamarla así De estos últimos 25, 28 años Está pues yo diría Mejor que nunca Porque Hemos Hablado Con la conciencia De que hay Que preservar De que preservar Todo lo que se hizo Hace 40 y Pico años atrás Porque eso es lo que La gente Quiere escuchar Y lo que se haga nuevo Tiene que estar Orientado Más o menos Maestro A mí me enseñaron Mis padres Y usted lo sabe Quien tiene el papel En la mano Es el representante Auténtico Para eso No hay Por qué discutirlo Pero a nosotros Nos preocupa Y una de las Inquietudes De los melómanos Salceros de acá De San Cristóbal De Estéreo Caribe Es Le preocupa Esa Esa Doble Como lo dijera Esas dobles Agrupaciones que hay Que tienden a confundir Sabemos los que Conocemos Su trabajo Los que conocemos La trayectoria Que usted ha tenido Al frente De esta agrupación Sabemos A quien nos estamos Refiriendo Pero hay nuevas Generaciones Que hablan De dimensión latina Y ven otros Y retuitean otros Y se identifican Con otros Pero resulta Que la dimensión latina La que usted maneja Es otra Como Como dilucidar Este panorama Que se está presentando Ante los melómanos De Nosotros también De San Cristóbal Sino de todas partes Ese es un tema 100% Político Por supuesto Por supuesto El que le habla Pues el que adquirió Todos los derechos De estos que Estaba Hace 30 años ¿Verdad? Como todas las agrupaciones En el mundo Pues es imposible Que usted tenga Integrantes Con 40 años De antigüedad 50 años de antigüedad Porque simplemente Pues Físicamente Imposible Imposible Mantener eso Entonces pues Obviamente Han Habido Pues Como le digo Procesos De renovación Saben uno Entre nosotros Etcétera Etcétera ¿Qué ha pasado? Que En En los actuales Momentos Bueno Sonas Porque ya No tienen Absolutamente Nada que ver Con La dimensión latina No tuvieron En el pasado Sí Conozco Pero ya Esa Pasada Pues Esa Otra Han Tratado Pues De agruparse Y Tratado De manera Engañosa De hacer Pasar Un nombre O una Marca O un concepto O Derecho Que ya No existe Ya No tiene Y eso Lo tienen Aquí Los medios De comunicación Muy claros Que hacen De manera Muchas veces Perversa Este Como usted lo Diga En fin Etcétera Etcétera Sí Algo Que tiende A confundir No Lo A gente Consume Exactamente Lo que ve Por los medios De comunicación Y por supuesto Si ven algo Muy bien hecho Lo celebra Por ejemplo Las nuevas generaciones Pues no tienen Nada que ver Si usted Revisa El material Discográfico Revisa Todo lo que ha sido La reseña de prensa De hace 10, 15, 20, 25 años Atrás Revisa Todo lo que son Los medios Audiovisuales Como televisión Específicamente Venevisión Tele Sí Por supuesto Usted lo que va a ver En una sola orquesta Exacto Y aquí en Caracas Pues se ve En una sola orquesta Lo que pasa Es que Vuelvo Repito Muchas veces Sorprende a la gente En su buena fe De hecho Sí Lamentablemente Inclusive Mire no vino El señor Luis Pérez No está enfermo Y el sentido No era yo Sí Aquí está el señor Luis Pérez Y presenta a otra persona Como Luis Pérez Eso le pasó También a los adolescentes También ellos tienen Algo parecido Por allí Sí 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 Y es lamentable ¿No don Luis? Entonces Porque obviamente Lo que se clora Recuerda Este chubo Es lo famoso Nadie va A clonar Nada Que no sea famoso Por supuesto Por supuesto Don Luis Cuénteme Rápidamente Para presentar Ya el tema Promocional ¿Cuántas producciones A cargo de Luis Pérez Tiene La dimensión latina? Desde que está usted Para acá Por la media chiquita Que si no estoy esperado Por eso muchas Son 29 Ajá Pero a una por año Y a veces a dos Por un año Ajá No es que lo ha hecho Luis Pérez Porque Bueno, no Cuando yo Cuando yo ingresé A Rápido A la dimensión latina De alguna salvedad Yo Dice Agrupé A los Desintegrantes A varios de ellos ¿No? Por supuesto Personas que no la pude Tener activa No está en el norte Porque Estaban comprometidas En otros países Como en Colombia Había uno dirigiendo El grupo Nietzsche Etcétera Etcétera Y eso usted lo sabe Ya claro Había otros Que por problemas De orden Ciento por ciento Pues jurídico No podía ir al exterior Y eso también Usted lo sabe Claro En todos los Estados Unidos México Etcétera Por problemas Personales Que no vienen al caso Mencionados Claro, claro Pero sin embargo O unos incapacitados Para enfocar Productos De 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 enfermedades Como tabaquismo Etcétera Entonces Tabaquismo Quiere decir Pues cigarrillo Usted ve Se hizo el cigarrillo Lo pudieron tocar Entonces pues Lamentablemente Pues eso fue Como un deseo Que se hizo Otros Conhecieron Claro Bueno Muy interesante Muy interesante Don Luis Querido Exhibido Pero con Amigo Personal Claro Entonces Pero son Pues Insisto Este Cuestiones De 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 Tiempos Claro Aquí hay gente Que todavía Tiempos y otros espacios Son en este momento Y a lo menos A lo menos Fíjense que Oscar Está todavía En una dimensión Hay generaciones Inclusive Nuevas Que no saben Que Oscar Tuve una dimensión Latina Hay versiones Donde Este Oscar de León Fue dueño De la dimensión Latina Pero no fue así Ese integrante De la dimensión Latina Ahí dijo Por ejemplo No las canciones De Oscar No Eran las canciones De la dimensión Latina Donde el señor Oscar era Cantante De la dimensión Latina ¿Se ven? Porque recuerden Que Oscar León Sale con su orquesta Pero él ya Cuando la salsa Mayor Claro Y se van Dividiendo En otras agrupaciones Por ejemplo Cuando En presentaciones Muchas veces En el exterior Por ejemplo Se cree Que la dimensión Latina No existe Claro Que sí Maestro Maestro Muy interesante Todo lo que nos ha contado Y nosotros Los comunicadores Y los salseros Somos los encargados De clarificar Todo esto Y hablar Como tiene que ser Usted acaba De sacar Ustedes acaban De lanzar Una nueva producción Al mercado Quiero que nos hable Rápidamente Y nos las presente Para los oyentes De Estéreo Caribe En exclusiva Tuvimos la oportunidad De estrenarlo El sábado pasado Hoy oficialmente Lo inauguramos De su propia voz Y quiero que usted Tenga el privilegio Para presentar A los san cristobalenses A los tachirenses Este nuevo tema Promocional De la orquesta Dimensión Latina Bajo la dirección Del maestro Luis Pérez Este tema De verdad Nos llena mucho De satisfacción De orgullo Porque Vuelvo y le repito Están marcados Dentro de lo que es El estilo Dimensión Latina Lo hizo Irmán Pulgado Un excelente músico De Maracaibo Estado Zulia Actualmente Vive Esta preciosa Esqueta De nuestro hermano Angénica Rubio Que es espectacular Yo he visto Muchos alquete En el mundo Pero siento Que una de las mejores Por no decir La mejor Es la Angénica Rubio De Maracaibo No se si me está Escuchando Pero eso es excelente Entonces pues A mí se le ocurrió Me dijo un día Que quería Que si yo No tenía problemas En hacer una canción nueva Y yo le encontré Mucho gusto Y entonces pues bueno Hicieron este producto De Maracaibo Este Y esto es pues Como se llama Producción Nacional Y yo estoy Comentamente convencido De que Va a tener Bastante buenos resultados Espero con el favor De Dios Y de todos los que escuchan Que nos apoyen En esta nueva Este Mucha más En este nuevo tema Y que Pues lo bailen Se lo disfruten Que lo gocen Y bueno Se los presento Con mucho gusto Para todos los Tachidenses Y la gente Que nos Escucha en Colombia El nuevo tema De la Dimension Latina Todo me recuerda Todo me recuerda a ella Gracias maestro Luis Pérez Un saludo de Gustavo Pérez Belisario Que está conmigo Para usted maestro Felicitaciones Y cuente con esta tribuna De Estéreo Caribe Para seguir promocionando Los Esto que es la orquesta Dimension Latina Bajo la tutela De Luis Pérez Y aquí está Su más reciente Promocional Y es que me persigue En cada minuto Siento tu aroma Y tu suave voz Que me acaricia la vida Todo me recuerda a ella Su cuerpo, su pelo Hasta su perfume Y no tenerla a mí Me consume Pues simplemente Que ella es mi estrella Todo me recuerda a ella Su cuerpo, su pelo Hasta su perfume Y no tenerla a mí Me consume Simplemente Que ella es mi estrella Copa Ay, qué sentimiento Tan bonito el que estoy viviendo Mi corazón se siente contento Estoy consciente De que es locura Que estoy demente Y cuando no estás No tengo cordura Y es que anhelo el día Que se cumplan mis sueños Ay, qué alegría Tendría mi alma Qué feliz me sentiría Todo me recuerda a ella Su cuerpo, su pelo Hasta su perfume Y no tenerla a mí Y no tenerla a mí Me consume Simplemente Que ella es mi estrella Todo me recuerda a ella Su cuerpo, su pelo Hasta su perfume Y no tenerla a mí Me consume Simplemente Que ella es mi estrella Y no tenerla a mí Y no tenerla a mí No tenerla a mí No hay un momento en que yo no piense en ella Todo me recuerda a ella Cuando miro al cielo su reflejo aparece en las estrellas Todo me recuerda a ella Todo, 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 todo me recuerda a ella Todo me recuerda a ella Eres mi amor, mi corazón Tú eres la más bella Y todo me recuerda a ella Eres la más linda Eres la más bella Y llegó Y venció Latina Luis Pérez El número uno Y Manuel Guerra Tremenda combinación Todo me recuerda a ella Tú eres para mí como una estrella Todo me recuerda a ella Cuando no estás a mi lado te extraño a ti mi doncella Todo me recuerda a ella Te recuerdo a ti hasta comiendo paella Todo me recuerda a ella Te confieso niña linda Que me dejaste una huella Edwin Pulgar Esto es un éxito Todo me recuerda a ella Su cuerpo, su pelo, hasta su perfume Y no tenerla a mí me consume Simplemente en que ella es mi estrella Todo me recuerda a ella Su cuerpo, su cuerpo, su pelo, hasta su perfume Y no tenerla a mí me consume Simplemente en que ella es mi estrella Estéreo Caribe Estéreo Caribe Imaginación 96.1 FM Bueno familia Esto es una historia verdadera Y viene sucediendo Hace rato Y SMP Presentaron Y el hombre ahí La combinación perfecta La combinación perfecta Del fin de semana Estéreo Caribe Los esperamos el próximo sábado A la misma hora Y en el mismo día Vayan con Dios Pero regresen con Imaginación 96.1 FM Estéreo Caribe En todo el Táchira No tiene rival Y ustedes lo saben Que le sea La combinación perfecta Y la digamos Los gamentos perfecta Que les da El manos perfecta No tiene Solo Como guten Se les da Real La irgendwie Esegorro Espe ESpecial